Hagan el favor de no perderse el siguiente vídeo. Nos cuentan un tema precioso, sobre todo para los aficionados al Real Madrid, conocer quién es Yuni Calafat y cómo llegó al Real Madrid. Lo vamos a saber gracias a nuestro buen amigo Ricardo Ramos Neira. A parte de toda la tertulia que tenemos comentando infinidad de temas. Espero que la disfruten. Bueno, pues colaboración, como siempre, con Antonio Guijarro. Vamos a hablar del puente aéreo Madrid-Barcelona. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días. Muy bien. Esperando el partido de esta noche entre el Barça y la Real Sociedad, pero ya con todo el pescado vendido. Y ahora luchando desesperadamente por conseguir la segunda plaza. ¿Quién lo iba a comentar o a decir al principio de la temporada? Que estuviéramos con estas historias y en esta situación. Pero bueno, es lo que hay. Y cuando las cosas se hacen de manera improvisada y se hacen mal, pues hay que asumirlo. Y yo, pues, lo único que puedo hacer es felicitar al Real Madrid porque lo están ganando todo. Y yo estoy convencido de que van a ganar la decimoquinta porque tienen una plantilla espectacular. Espectacular. Y lo que viene ya en camino... Por cierto, el otro día, el otro día nos felicitaban, y también lo hago extensivo a ti y a Ramón, el tema de Mbappé. Ya lo dijimos que hemos sido los tres que hemos mantenido desde el principio y desde hace ya mucho tiempo atrás que Mbappé jugaría este año en el Real Madrid. Todavía no ha confirmado el día de presentación, pero no se ha confirmado ese día, pero ya el otro día se despedía del PSG. Por muchas jugaditas que intentara, al que el Aifi intentara hablar con él, que si esto, que si lo otro, que si lo voy a intentar convencer, el tío ha seguido firme con lo que tenía previsto y al final lo ha llevado a cabo. Por lo tanto, no es tan niño como algunos decían desde Madrid. No es tan poca persona, como se comentaba. Yo creo que el tío tiene las ideas muy claras. A él le hicieron firmar un contrato porque le llamó hasta el presidente de la nación para que se quedara en el año del Mundial, sí o sí, porque era así y él era jugador del PSG y estos representan a Qatar y evidentemente no había más opción que hacer esto. Pero bueno, él firmó una serie de condiciones que ahora nos estamos enterando y que ponían fin, tenían fecha de caducidad. Por lo tanto, él sí que ha querido jugar siempre en el Real Madrid. Esto es muy importante decirlo porque hay gente que se cree que ha estado jugando con el Madrid. Es mentira. Lo que pasa es que ha estado... El jugador estaba con una presión psicológica brutal en todos los sentidos. En la protección es normal. El dinero manda, evidentemente. Él quería cobrar también gran parte de lo que le hicieron firmar, de todo ese dinero que le prometieron. Y aún así ha cedido al final dinero para venir a jugar al Real Madrid. Bueno, quiero decir que en un club normal, en un club normal, Mbappe estaría aquí hace mucho tiempo. Habrá quien diga, oye, pues fue él el que se dejó presionar o tal. Bueno, había que verse en esa situación. Está más que contado el que... Esto es como todo. El que quiera ver lo que lo vea, el que lo quiere ver lo que no lo vea y ya está. La situación es la real, es la que fue. Estuvo a punto de venir el año pasado. Era su intención venir. Y señor, lo contamos también. Pero para la gente que no se lo crea, es que a mí es indiferente. Yo lo que me interesa es contar la realidad de lo que sucedió. Bueno, en mi caso, yo empecé con el canal el año pasado. Lo que sucedió el año pasado y se establecieron. Bueno, no hubo maneras, se establecieron las bases para este año. Pero que su prioridad ha sido siempre jugar en el Madrid es evidente. El que perdone dinero para jugar en el Madrid es evidente. Es cierto que la fiesta la ha pagado el PSG porque lo ha sobrepagado y eso permite que el jugador ahora perdone un dinero y demás para jugar en el Madrid. Pero su voluntad ha sido siempre la que es. Ahora, espérate, que aún hablaba yo ayer con gente en Francia que me decían las relaciones están rotas porque lo explico yo en un vídeo que ya he publicado porque al que la hija hablaba de un pacto de caballeros y tal, pero el pacto de caballeros siempre que la cosa vaya por su rediga. En el momento que yo lo dije aquel día, digo, en el momento que Papel le diga que se va, se acabó. Y de hecho, ya viste la despedida ayer, no participó en nada el PSG, no se hablan hace tiempo, ha tratado de extorsionar al jugador, así, literal, porque le parece poco aún el dinero que deja, aún quería que dejara más. Y ahí hay tal mal rollo que ahí esperemos que el Emir, que es el que manda, ponga tranquilidad porque que nadie olvide que el Madrid tenía previsto o tiene previsto, mejor dicho, presentarlo la primera semana de junio, no vaya a ser que ahora el sátrapa este coja y diga, no, no, el jugador es mío hasta el 30 de junio y hasta el 30 de junio aquí. Y te fastidia la presentación o lo que sea, no te extraña nada. Yo también tenía esas noticias de que nada más comenzar junio y una vez ya superada la final de la Champions, que querían y quieren presentar por todo lo alto a Mbappé. Hombre, yo creo, yo creo que Florentino es lo suficientemente ¿cómo decirlo? Es lo suficientemente listo como para saber... Y previsor, sí. Lo habrá tratado con el Emir, seguramente. Yo creo que lo habrá tratado evidentemente con el Emir y yo creo que no habrá ningún problema. Una cosa es que puedan adelantar la presentación y otra cosa es que no se lleven bien porque Alkeleifi quería que se quedara. Eso es evidente para el proyecto. Ese es el problema. Pero bueno, yo creo que hemos dicho tanto Ramón, tú y yo hemos mantenido desde hace mucho tiempo una tónica, una información que al final se ha demostrado que era la correcta y la lógica. Y ahora es lo que falta, el toque final, de decir, bueno, será tal día la presentación y ya está. Además, con las fuentes que hemos ido hablando que teníamos, no. no nos íbamos a equivocar, era evidente que no. Además, coincidían las tres y cuando coinciden tres informaciones es muy complicado que sea todo lo contrario. Es muy complicado. Eso es surrealista. Bueno, vamos a ver. Oye, cuéntame una cosa. Dime. Es que tengo varias cosas. Bueno, venimos hablando. Hoy no me sacas del bolsillito y me lo cambias al otro y eso no. Espérate, espérate que salgan los de, no tardará que salga otra vez otro episodio de solo para blaugranas o solo para culés o como se llama eso. Tranquilo que... La verdad es que ese tipo de blaugranas, ese tipo de culés... Ahí los tenéis. Pues, ese tipo de culés a mí no me hacen ningún tipo de ilusión y no lo digo por Freysa que es un buen tipo y lo conozco, pero el resto, no deseándoles nada malo ni queriendo la mal de ellos, pero reconozco que ese tipo de culé pastoso... Sí, pastoso por las... Pastoso me refiero a las chorradas que dicen, ¿no? Que tal, las cosas serias se hablan en privado y se hacen en privado y cuando se tienen las ideas claras se sacan ante la afición. Pero esto de hablar tiene unas cosas y voy a hacer una... Le he pasado y no sé qué. Esa pastosidad de no sé qué, no sé cuánto. Por la puerta, por la puerta. Oye, como si fuera una tertulia de un bar, que las tertulias de los bares suelen ser mal entretenidas en un momento determinado. Pero en fin... Escúchame. Corremos un poquito de lo. Dime. Veníamos hablando cada uno de... Bueno, más o menos coincidía también que había movimientos... Hay varios movimientos en Barcelona para el tema de preparar una candidatura, ¿no? Tú hablabas el otro día, te vi hablar de Víctor Fom, creo que también anda por ahí Saber Faust y después hay la gente que controla un poquito este... Roures, ¿no? Que eso ya sería gente para invertir en caso de convertir esto en sociedad anónima. quiero decir... Me refiero a que empieza a verse preocupación de verdad y empiezan a tomarse acciones, ¿no? No están allí mirando hasta hacia la galería como han estado hacia ahora, por lo menos ahí. Yo lo comenté, yo lo comenté, la sociedad catalana empieza a movilizarse porque entienden que se pasa de castaño oscuro y que la situación, la gestión de Laporta y de la familia y amigos, esto ya empieza a ser algo que no gusta a nadie. Ten en cuenta que la reacción de los últimos días, de los últimos tiempos, también tiene que ver mucho con el... con la manera de estar funcionando el Real Madrid, si el Real Madrid ahora mismo estuviera en una mala situación, no ganara títulos y estuviera como el Barcelona, pues aquí estarían hablando de relatos y de historias de estas, pero como el Madrid está haciendo las cosas bien desde hace ya muchos años y ahora va a recoger frutos de ganar títulos y de seguir ganando esos títulos con los nuevos fichajes y con todo lo que se está preparando, pues claro, esto no lo tenían previsto en el guión y también se le ha terminado si gana el día 1 de junio la Champions del Madrid, se le habrá terminado también el chollo al señor Laporta de decir, conmigo de presidente nunca ha ganado ninguna Champions el Real Madrid. Será otra cosa que pasará otra vez posiblemente a... Es un poco a chancla, a una situación de eso, de risas, de memes y de... Es que de verdad, yo... Es que yo no entiendo cómo le gusta a la gente hacer ridículo, hacer ridículo. Yo fallo en una información, me equivoco en algo y soy de las personas que me pongo rojo, que me dicen... Que me pongo a pensar y digo, Bob, qué equivocación y le doy vueltas. Pero es que estoy convencido que hay personas que... No sé, que les encanta ser el ridículo y ya sabes que las ensoñaciones, las ensoñaciones llevan un tiempo, pero luego tarde o temprano se van quedando en el camino. O se han conducido así por la vida siempre y no se dan cuenta. Tú sabes lo que significa ensoñación, ¿no? Tú sabes lo que significa ensoñación, ¿no? ¿Qué significa ensoñación? ¿Qué significa? Bueno, pues ensoñación es vivir en un sueño permanente, en algo que no es real, ¿no? Y proyectar cosas que no son posibles. Efectivamente. Y pasa en todos los órdenes de la vida. Marle Fos hace poquitas horas que aquí en Cataluña algunos han quedado... Ahí la... No sé, no sé. Va a haber... A que repetís elecciones ahí y no me extrañaría. Pues a mí me da igual. Lo que decida el pueblo catalán es... No, pero ha habido un cambiecillo ahí, ¿no? Sí, claro, claro. Por eso te lo decía la gente de la ensoñación, de no sé qué, no sé cuánto. Pues estos ya no pueden ahora en mayoría de momento hacer absolutamente nada. ¿Qué quiero decirte con esto? Que la ensoñación, vivir en los mundos de Narnia y creer que puedes hacer cosas que en un principio no son tan lógicas o que son muy complicadas realizarlas, pues al final pueden tener un recorrido pero al final se van diluyendo como un azucarillo en una taza de té. Y yo tengo muy buenos amigos en la política como independentistas pero reconozco que han fallado. Han fallado porque las expectativas de ellos era volver otra vez a tener mayoría. No lo han conseguido. Y ahora mismo si juntaras todo el independentismo aquí en Cataluña tendrían un 43%. Quiero decirte que la gente empieza a darse cuenta de que se necesitan realidades y no ensoñaciones. Y aparte y no lo digo por mal pero es así. La gente no vive de la ensoñación vive de ganar dinero de tener un futuro mejor en todos los sentidos. Y hay un problema social. Y respeto a los independentistas por supuesto. Y hay un problema social. Yo por trabajo hablo a menudo con gente de Barcelona evidentemente y oye es que no sé cómo decirlo es la verdad. Es que me dicen la ciudad de Barcelona Ricardo y yo la visito hace muchos años ha caído la degradación tío la degradación no tiene nada que ver la Barcelona que impulsaba. Yo vivo en Barcelona no hace falta que te lo digan tus amigos yo vivo en Barcelona y te puedo decir la Barcelona que yo visitaba fíjate cuando yo trabajaba retransmitiendo partidos y vivía en Alicante pero venía mucho a Cataluña cuando venía a Barcelona disfrutaba de Barcelona no te lo puedes ni imaginar era algo espectacular y que los propios ciudadanos de Barcelona con los que hablo todos los días me digan Antonio es que la ciudad ha bajado muchísimo ha bajado muchísimo y es verdad es verdad es una pena y a mí me gustaría que ahora con las nuevas políticas o con la gente que entra en todos los sentidos se vaya mejorando Cataluña evidentemente Barcelona y todo lo que es una región que es maravillosa porque independientemente de políticas y cosas de estas Cataluña es preciosa es una región espectacular 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 esta es la puñetera y cruda realidad para el que lo quiera entender o para el que no lo quiera entender eso es así bueno volviendo otra vez a la situación de la gente empieza a tomarse en serio todo esto yo sé que van a ver van a existir muchos nombres van a existir muchos nombres de aquí a los próximos meses y cosas de estas se están juntando gente están hablando con Yopi se están hablando con este con el otro con el de la moto vale pero yo ahora mismo si tengo que ser fiel con la filosofía de decir las cosas como son y al mismo tiempo creer en algo de cara al futuro yo la única persona que le veo muchas posibilidades es a Víctor Font lo veo lo veo más preparado que ninguno lo veo con las ideas muy claras con un organigrama con una gestión clara en su empresa aplicándola al Barcelona con CEOs con gente que va a tratar de darle otra situación otra forma de trato a los socios veo otras formas distintas a lo que hemos visto hasta ahora y creo que es la persona idónea y luego me puedo equivocar coño yo apoyé a Laporta pensando que iba a ser la panacea y mira lo que ha resultado en este segundo mandato pero te voy a decir una cosa muchos de los que os equivocasteis con Laporta hay que decir también hay que ser justo y decir que ojo al equipo que llevaba que era una maravilla un equipo muy preparado lo que pasa que con Laporta se han aguido todos por la puerta porque este tío no delega hace lo que le da la gana y acabó la gente harta y por marcharse por la puerta porque gente que no necesita el FC Barcelona para vivir que es gente muy preparada dice oye mira que te den y ya está pero qué decir empezando por empezando por Jaume Giró yo espero espero no sé si va a seguir en la política o no Jaume Giró que lo desconozco pero si no siguiera en la política Jaume Giró yo creo que sería un tío fantástico para el Barça como economista ¿sabes qué pasa? que el primer problema sea Víctor Font en su momento o quien sea porque ahora hay que ver cómo articulan esto porque o esperan a los plazos de las elecciones o tendrán que hacer una moción y no sé hasta qué punto eso saldrá adelante pero cualquiera de ellos sea quien sea lo primero que tienen que acometer es el tema económico por delante de todo porque tienen un problema tremendo tremendo defasadísimos en la masa es que la única solución la única solución para es un desastre no es fácil eso no, no, no es que aunque la gente no se lo quiera creer aunque no se lo quiera creer la gente el Barça está abocado a una sociedad anónima deportiva es así es así o sea aquí que lo pudiera salvar a alguien tendría que ser con un trabajo espectacular a nivel económico y a largo plazo y a largo plazo sí, sí a largo plazo por supuesto y además con las bases muy firmes y con las ideas muy claras y también dinero por delante eso es así vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas los próximos días en las próximas semanas en los próximos meses yo sé que van a haber movimientos sé que van a existir movimientos incluso me hablan de que Víctor Fon esta semana podría hablar en algún medio de comunicación me han me han comentado que va a salir una noticia esta semana muy importante que no va a gustar a la directiva del FC Barcelona bueno solo de menos bueno depende de la noticia yo más o menos sé por dónde están las cosas no lo voy a decir porque me han pedido que no lo comente discreción pero hay un tema que en el momento salga va a ser muy muy preocupante tiene que salir tiene que salir sí, sí, sí eso es lo que me comentan que es una noticia que va a salir de un momento a otro y que no va a gustar repito a los directivos del FC Barcelona ni a su presidente pero bueno yo estoy convencido que van a haber movimientos en todos los sentidos yo creo que el barcelonismo ha entendido ya después de tres años y pico que así no se puede seguir y creo que en el fondo también tengo que agradecérselo al Real Madrid que en tantas ocasiones algunos ponen a parir y dicen chorradas y gilipolleces pero que tanto en el presidente que ha ayudado al señor Laporta en el tema de las palancas por Seas Street y ahora por su magnífico momento deportivo, económico y social van a empujar también a la propia sociedad catalana se están dando cuenta se están dando cuenta de que el Madrid ya empieza está viajando ya en el Enterprise y nosotros estamos todavía con un carrico de esos de de no sé de bueyes con todo mi cariño para los bueyes siempre apoya siempre empuja porque normalmente son vasos comunicantes cuando uno está bien el otro está mal pero evidentemente es una manera completamente distinta de gestionar perdona tú sabes que yo soy una persona ecuánime soy cule hasta la médula y me voy a morir me voy a morir cule eso lo tengo clarísimo yo soy fiel a mi personalidad y a lo que soy como persona con mis errores y con mis virtudes pero yo tengo las cosas muy claras el Madrid lo está haciendo bien y hay que aplaudir la gestión del señor Florentino Pérez se habrá equivocado en otros momentos habrá cometido fallos pero hay que aplaudirle la gestión que está llevando ahora y está llevando al Madrid en un Enterprise a nivel universal y va a hacer un plantillo en la próxima temporada y tenéis el mejor estadio del mundo junto con el Sofi Stadium de Estados Unidos y oye y que la economía va bien y que todo va bien y que la afición está al 100% basta ver ayer con ver cómo se celebraba la liga con la gente entregada con el equipo las bromas ver a Toni Ruggier descojonada de risa Inicius el otro el equipo es una familia con su entrenador han montado una familia han montado una familia fantástica y ahora están pues viviendo un grandísimo momento y esto 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 en el fondo le viene bien al barcelonismo y lo voy a explicar precisamente como lo comentamos antes porque la gente ahora se está dando cuenta de la realidad de lo que ya decía un servidor ya hace muchos meses atrás incluso años es decir estamos en una travesía del desierto la porta no es en la porta que yo conocía no es en la porta que yo apoyé la forma de tratar el tema Messi no es de un presidente que lo vea con lógica y a partir de ahí se han ido desencadenando muchísimas promesas que no se han cumplido y muchas cosas que han llevado a Barcelona a estar en estos momentos en la situación crítica que está en todos los sentidos la gente no lo quiere entender y a lo mejor la gente piensa que estamos siempre metiendo mierda por querer perjudicar a Barcelona o al presidente de turno es mentira si precisamente estamos diciendo todo esto para que algún día reaccione alguien de una puñetera el sos el sos es muy culpable de todo esto por no fiscalizar al club y tragarse todo el relato de esta gente en parte tienes toda la razón del mundo ha consentido mucho si el socio aprieta vamos claro claro te recuerdo te recuerdo que hace unos años teníamos una liga de 20 y se hizo de 22 porque no se hicieron bien las cosas desde los altos estamentos futbolísticos y salieron dos aficiones a la calle y forzaron que ese año hubieran una liga de 22 ¿te acuerdas? es verdad sí sí me acuerdo aquí a otros niveles hay que coger y decir señores que es el Barça que es el futuro del Barça que esto no se puede tomar a broma y claro yo estoy yo tengo claro que a pesar de que la procesión la llevo por dentro y estoy pues toca por lo que estoy observando como profesional tengo que decir lo que digo todos los días con cariño con respeto y con educación pero estamos en un momento muy crítico y gracias a Dios repito empiezan a moverse las fuerzas vivas del barcelonismo y espero que en breve tengamos muchas noticias al respecto pues oye hay que cambiar esta situación ya veo digo que de todas formas esta directiva pase lo que pase a corto medio plazo a largo plazo lo que sea ahora lo que le urge es entrar en la regla 1-1 que yo lo veo prácticamente imposible a no ser que se vendan jugadores de mucha o sea jugadores de talla es que esa es otra cosa que no se han dicho las cosas claras porque por ejemplo como tiene como es Pedri y Araujo por ejemplo pero mira obvio es que si Nike si Nike si Nike pone 100 de 100 millones de bonus no es que da igual es que da igual es que tú eso va a otra ventanilla no no eso es otra ventanilla pero claro que sí lo expliqué el otro día y además me lo ratificaba completamente Jaume Jopis que es un buen amigo y está siempre pendiente lo dice Jopis ya es suficiente no pero si está claro está claro esto es simplemente para que tú puedas cuadrar el presupuesto por ejemplo pero no tiene nada que ver con el fair play y el Barça y Barça Visión necesita cuadrar las cuentas pero con un inversor que entre de verdad y se haga con las inversiones esta es la realidad pero es que aparte de todo esto tú no sigues teniendo el fair play solucionado tú tienes que vender jugadores es por eso que digo no hay otra solución claro es que es así pero no se explican las cosas bien aquí se dice bueno si vienen los 100 millones de Nike pues ya se arregla todo no no se arregla todo seguimos estando igual es que el desfase económico del Barcelona es brutal en todos los sentidos por lo tanto que no nos cuenten Milongas o algunos que dejen ya de contar relatos y dejen el de estar ya con las ensoñaciones que repito ayer en política a unos cuantos ensoñadores los dejaron con el paso cambiado vamos a centrarnos ya en la vida real y en intentar ser todos mejor y ir todos a una y unirnos todos y hacer que Cataluña que en el deporte del Barça pues que esto vaya para arriba de una puñetera vez y además hay mucho potencial para eso pero se ha degradado tanto la situación que bueno bueno pues Antonio vamos a ver ¿hay alguna novedad en el Real Madrid? ¿alguna novedad? porque yo di el otro día la noticia que también la confirmaba José Félix Díaz que es que bueno ya lo comenté hace tiempo que el Madrid ya tiene para el 25 atado a Xavi Alonso como entrenador y a Florian Biff bueno Xavi Alonso oye ¿qué pasa con con Modric? ¿crees que va a renovar un año más? porque yo creo que Toni sí Toni Kroos un año más Kroos yo ya he dicho que lo normal es que renueve Modric si es por él si es por él él querría seguir el club no le va a cerrar la puerta pero el club sí le ha hecho entender a él y a su entorno que oye va a tener tendría un rol menor aún que este año y lógicamente su salario tiene que bajar a la mitad mínimo y que iba a contar menos ahora bien que es Modric es una leyenda y de aquí no se le va a echar pero que si se queda tiene que adecuar su situación es cierto que él tiene mucha amistad con David Beckham el año pasado de hecho incluso estuvieron de vacaciones juntos ya lo quisieron ya lo quisieron llevar el año pasado a Inter de Miami este año las puertas siguen abiertas allí y su entorno lo que le está diciendo es porque es verdad si este año al principio de temporada no has llevado muy bien el rol que tenías que desarrollar después te has ido adecuando pero que sepas que no te va a gustar para el año vas a jugar menos y bueno la cantidad de dinero pues también influirá me imagino aunque me imagino que Modric a lo mejor no tanto pero tú estás dispuesto a quedarte para jugar menos incluso que este año entonces ahí yo creo que el propio entorno le está intentando hacer ver que además Estados Unidos es un destino maravilloso para un par de años y después volver al Madrid vamos a ver hay una reunión pendiente con Solentino a día de hoy yo te diría a día de hoy la convicción que hay en el club es que Modric o sea Kroos renueva seguro y Modric se va pero que si se marcha Modric tiene que venir ya un jugador en el centro del campo que lo sustituye en principio no en principio este año nada en principio este año nada lo de Virch sería para 25-26 para el 25-26 eso ya lo comenté el otro día pero vamos que no habría no habría empresas por fichar ningún centrocampista en el club el Madrid no va a fichar ningún centrocampista este año a no ser que en el último momento de mercado aparezca una oportunidad que como pudo ser Guller que o lo fichabas tú o te lo llevaba el Barça aunque fuera si sucede eso sí pero si no el Madrid no la idea es Mbappé lo de Davis que está muy avanzado aunque ojo dependiendo de la cantidad que ponga el Bayern porque si pone una brutalidad el Madrid se espera el año que viene y como ha hecho con Mbappé gratis completamente y Lenny Lloro lo mismo y Lenny Lloro lo mismo lo mismo eso es esa es la manera de proceder a mí me dicen a mí me dicen y a mí me cuadra lo que tú me dices a mí me dicen que me comentan que hay una sorpresa más ¿este año? sí pues no lo sé me insisten y me dicen Antonio no te puedo decir nada cuando pueda te lo comentaré pero me insisten hay una sorpresa preparada para para por un nuevo fichaje que Florentino tiene al dente y lo tiene todo pero para este año para este año sí sí para esta misma temporada pues oye trataré de preguntar y trataré de enterar pero me enteraré si es algo pero tú te das cuenta con la ilusión que vive el madridismo que si viene Mbappé que si Davies que si que si Lenny Lloro que ahora mismo es el central con más proyección que hay en Europa jovencísimo que si la posibilidad de que haya como te digo otra sorpresa claro y encima Arda Guller sale un magnífico jugador este chaval cada vez que sale la toca como Los Ángeles como el caro es que el Madrid es el mismo jugador y claro ahí viene Endry ojo y oye perdona que nos habíamos olvidado de Endry coño que Endry también os va a llegar este año o sea es que son tantos sí es verdad donde pone el ojo Juni Calafat este señor es un crack un fuera de serie este señor es un fuera de serie me lo has comentado muchas veces este señor es un fuera de serie es Juni Calafat y es el que se mueve por Brasil por todos los sitios es el que tiene todos los contactos todos los contactos el hijo se habrá hablado con Haaland para más adelante con el padre este es el que el que mueve el pastel hay ciertos ciertos jugadores que los lleva José Ángel pero lo que es talento joven es todo Juni y Juni bueno en mi canal hace unos meses hice un vídeo de quién es Juni y cómo comenzó Juni y es increíble dónde ha llegado porque un día lo contaré si quieres Juni era un jugador de fútbol sala que vivía aquí en España y que lo hubo era un jugador de fútbol sala un loco del fútbol jugaba fútbol sala y se llevaba empezó a relacionarse con aquellos brasileños de los galácticos él simplemente era un tío que vivía aquí en Madrid porque aunque parte de su familia es brasileña y él nació en Sao Paulo se vinieron para acá cuando era joven y lo que hacía era ayudar a Ronaldo Nazario a Roberto Carlos era un conseguidor de cosas necesitaba que se le comprase no sé qué él se lo compraba que se le mirase una casa nueva o no sé qué o si cualquier consejo él lo hacía que necesitaban hacer una cena o no sé qué él se encargaba y empezó de forma muy silenciosa a ser digamos un partener de esos jugadores en el sentido de ayudarle a gestionar sus cosas hasta que llegó un momento que se hizo imprescindible dentro de ese núcleo de aquellos jugadores y un tío que no pedía nada a cambio que poco a poco además fue demostrando que salía mucho de fútbol y tanto es así que acaba comentando partidos en Canal Plus hay fotos con Maldini y en el Plus comentando fútbol brasileño y se descubre un jugador o sea un tío que sabía un montón de fútbol que le encantaba el fútbol sala que jugaba fútbol sala con los jugadores del Madrid en los ratos libres y que lo que hacía era hacerle la vida más fácil a los jugadores brasileños del Madrid hasta el punto de que en el Madrid se dan cuenta que es tan importante ese tío y ayuda tanto a los jugadores y que encima entiende de fútbol que lo meten en el club lo contratan en el club para ese tipo de cosas para facilitarle la vida a los jugadores y poco a poco fue escalando fue escalando fue demostrado está muy bien contar esta historia para la gente que nos sigue y que la desconozca y él se llama Juni Calafat Juni Calafat Nacido en Sao Paulo Madre brasileña padre madrileño o al revés no madre brasileña padre madrileño sí el padre tenía negocios y se trasladan a España por eso él tú cuando lo escuchas hablar habla como un pequeño acentor para ti para ti es uno de los grandes artífices del éxito deportivo del Madrid absolutamente 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 porque además es muy inteligente por ejemplo como te diría yo estos chavales jóvenes tú no te puedes imaginar la cartera que tiene y el tío va tocando a dos tres años vista poquito a poco va se entera mira al jugador hace una selección evidentemente tiene gente en esos países que trabajan para él y cuando hace una selección lo primero que hace es va y visita a la familia todo en silencio nadie se entera intenta una de las cosas por las que vemos que hay tan buen ambiente en la plantilla del Real Madrid que hay esa personalidad tan buena en los jugadores es porque él una de las partes que exige para para decantarse por un jugador aparte de que sea muy bueno como dice él jugadores muy buenos hay muy buenos y en Brasil y Argentina un montón dice pero hay que dar con un jugador bueno que tenga el entorno perfecto la personalidad perfecta para que a los 14 15 años no se pierda en la calle no se pierda en la mala vida ese es el gran el gran éxito de Florentino Pérez coger y decir eso es Yuri Calafón sí sí pero el gran éxito es contratarle porque entiende que la filosofía es coger gente joven muy buena pero que en los momentos de 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 juventud tú no sabes cómo te pueden salir y apostar por esos jugadores por eso el Madrid ahora tiene una plantilla que va a quedar rejuvenecida prácticamente al 100% con todos los fichajes que se están haciendo pero se apuestan desde temprana edad no cuando ya el jugador está maduro sí bueno tú puedes traer claro tú puedes traer pues eso que dice el Madrid no ciudadanos y pavones tú puedes traer algún jugador más o menos contrastado pero el Madrid se ha dado cuenta hace muchos años ya hace una década o más que la única forma de competir contra los clubes estado es captar el talento joven cuando aún es más barato correcto eso es lo que hace pero esa labor de Juni es apasionante porque después joder lo contaba hace poco Fede Valverde Fede Valverde jugando en Peñarol en juveniles en juveniles llega un día a casa y está Juni Calafate en su casa y sus padres estaban llorando llorando literal es que este señor es del Real Madrid coño y este señor ¿quién es? lo conocía nadie y Juni estaba haciendo su trabajo ya y se trae a un tío de Peñarol por no sé cuánto fue no llegó al millón de euros Fede Valverde esta es esta es esta es una de las armas que deben tener los clubes no todo el mundo pero sobre todo los grandes equipos para no convertir en un mercado constante el mundo futbolístico y pagar esas cantidades astronómicas es coger a la gente joven muy buena en el momento oportuno y correcto con un precio un justo precio que luego realmente pues no te haga que las arcas te tiemblen ¿no? como le ha pasado por ejemplo al Barcelona en los últimos años hemos gastado millones y millones y millones con Dembélé con Coutinho y fíjate cómo está la situación económica en esto esta es la realidad no háblate de los que hemos firmado en los últimos años pero bueno y decir tengo tres jugadores muy buenos para esta posición y lo escuchas hablar porque hay alguna entrevista de él y dice este es el mejor pero no me vale aquel es mejor tampoco me vale y este que es muy bueno pero quizás ahora en este momento sea el peor de los tres este es el que me vale porque viven porque viven un entorno perfecto porque viven una familia estructurada porque es un chaval que yo lo veo en el campo y me informo después se informa de los clubes donde juega crea problemas en el estuario no los crea es un egocéntrico no lo es es buen compañero entonces eso todo engloba y dice este es y es un fichaje por eso salen todos redondos prácticamente también habéis tenido los Hazard de turno y no no pero Hazard es un tío que viene contrastado y que y que ves ese es un fichaje que no es de Yuni Karafat es un fichaje del presidente que dice se me va se me va una estrella y quiero traer a otra es verdad que claro estás fichando al que era en esos momentos el mejor jugador de la premia que haya venido aquí y que se haya comportado como se ha comportado comiendo hamburguesas o haciendo una vida eso no es de Yuni eso no es un fichaje eso es una cuestión que te ha salido mal el tema y a veces por eso te digo que a veces aun intentando hacer las cosas bien te puede salir un fallo pero no no pero es asumible si tú de cada de cada 10 jugadores que fichas a lo mejor a 6-7 años vista de 10 te salen 2 mal o 3 pero 7 te salen muy buenos compensa ya compensa porque te costaron barato y de esos 10 que te costaron todos barato es que ahora vale 100 este 80 este 120 el otro no sé qué bueno esto me ha salido mal no he perdido dinero lo he ganado todo aquí ese es el plan y ahora el stack en el Madrid funciona pues está claro que Yuni Calafates es un auténtico crack y que lo está haciendo de cuyón como diríamos aquí pues nada Ricardo oye un placer como siempre y seguimos un abrazo llevarlo bien gracias espero que les haya gustado la tertulia ahora es el turno de reflexionar de que cada uno extraiga sus propias conclusiones que pasen una feliz tarde gracias gracias